El lápiz mágico. Todo comenzó cuando Tomás encontró un lápiz en la mitad de la calle. Ella caminaba y de pronto lo vio brillando con un aura especial. Lo recogió y desde ese momento supo que ese lápiz tenía magia. Pero no supo cuál era esa magia sino hasta que un día encontró un perrito muy flaco y hambriento que la siguió, pensando que tenía algo para comer. El pobrecito le dio tanta pena que decidió escribir un recordatorio para traerle un poquito de comida esa misma tarde, aprovechando el lápiz que había encontrado. Pero ni bien lo anotó, el lápiz empezó a brillar y el papel se iba convirtiendo en un montón de comida para perro, mientras Tommy miraba incrédula. El perrito, asustado, se fue acercando despacio, pero tras olfatear un poco se lanzó a devorar la comida, saboreando cada bocado con mucho gusto. Entonces este es un verdadero lápiz mágico, dijo Tommy, sin dejar de mirarlo. Y así, durante toda la semana, Tommy se dedicó a hacer el bien con su magia. Ayudó a mamá dibujándole unos zapatos nuevos y también hizo casitas para todos los perros y gatos del vecindario, entre otras cosas. Y tras cada buena obra, ella se sentía muy feliz de ayudar, pero el lápiz se hacía más y más pequeño. El lápiz ya estaba muy gastado cuando se encontró a su amigo Teo, agotado de calor detrás de los toboganes, tratando de coger un poco de sombra. ¡Buen día, Teo! Dijo ella. No es tan bueno, Tommy. Hace demasiado calor. Le dijo Teo casi sin mirarla. Ella no miró y quiso ayudarlo. Empezó a dibujar un árbol muy frondoso en un papel, uno que diera mucha sombra. Y de pronto, como pasaba siempre que usaba el lápiz, en un resplandor, el árbol vino al mundo real, trayendo alivio del sol. ¡Gracias, Tommy! ¡Eres la mejor! Dijo Teo. Tommy se sentía feliz de haberlo podido ayudar, pero tras tanto dibujar para ayudar a todos, el lápiz se había vuelto muy pequeñito. Y en el momento de terminar el gran árbol, se convirtió en un lapicito muy pequeño, común y corriente. ¿Y ahora cómo voy a ayudar a la gente? Dijo Tommy mientras caminaba a casa, lamentando haber gastado todo el poder del lápiz. Seguía pensando en eso cuando, ni bien pasó la puerta, escuchó a su hermanita llorar. Tommy quería muchísimo a Rafaela, así que corrió a donde estaba y la encontró sentada en su cuna, llorando sin parar. ¡Rafi! ¿Por qué lloras? Le preguntó, pensando que si tuviera su lápiz mágico, le podría dibujar muchos helados o un gran oso de peluche para alegrarla. Rafaela la miraba, sin dejar de llorar, pero estirando sus bracitos pidiéndole un abrazo. Tommy la abrazó de vuelta, y sin saber qué más hacer, empezó a contarle un cuento muy especial. El cuento de todas las cosas que había dibujado con su lápiz mágico. La comida del perrito, los zapatos de mamá, todo, incluso el gran árbol para Teo. Para su sorpresa, Rafaela no solo dejó de llorar, sino que reía feliz escuchando la historia. Al final, Rafa se durmió, así que Tommy la puso en su cuna nuevamente, y se dio cuenta que mamá la había estado observando. Cuidado, se quedó dormida ya, dijo Tommy. Lo sé, tú la ayudaste como siempre ayudas, Tommy, dijo mamá, dándole un beso en la frente. Sin ti, todos tendríamos que hacer magia, porque siempre nos ayudas. Tommy se quedó pensando mientras mamá se iba. Ella, sin magia, había podido ayudar a mamá, y también a Rafa. De hecho, alimentar al perrito, buscar un par de zapatos para mamá, invitar a Teo a jugar a casa para refrescarse, todo eso lo habría podido hacer sin el lápiz, solo con sus ganas de hacer algo bueno por los demás. Entonces lo entendió. La magia no venía del lápiz, sino de ella y de su gran corazón. Así que Tommy botó el pedacito de lápiz que quedó, porque ya sabía que tenía una fuente de magia infinita que podía usar siempre que necesitara. Fin.